Habla de Lins Pagán, presidente del grupo de apoyo de pacientes de Hidradenitis Suponativa en Puerto Rico. El grupo, ¿verdad?, como meta viene, reunir a los pacientes que padecen la condición, a sus familiares, amigos y todas las personas que brindan apoyo y personal del equipo de salud también. Nuestra meta es educar con relación a la condición, reunir a los pacientes en el mismo foro para que tengan un espacio en el cual puedan expresar sus sentimientos con libertad, ¿verdad? La ley del 7 de marzo de 1920, es la ley 29, y es la que articula la semana del 1 de junio al 7 como la semana de concienciación. En miras a esa semana ya estamos planificando una serie de actividades, así que pendientes, ¿verdad? Queremos que los pacientes de Hidradenitis Suponativa sepan que no están solos y que vamos a estar poniendo en conjunto un granito de arena para que se conozca más de la condición. Y en la medida que se conozca de la condición, van a haber más estudios, más conocimiento en general, mejores tratamientos. Así que los exhortos que se mantengan en contacto, tanto en las redes sociales, en la página de nosotros como grupo, también en la página, por ejemplo, de Vigel, que siempre nos da apoyo. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Vigel.fr y no te pierdas nuestras actualizaciones. ¡Gracias!